... Jimena Festi Barrio, para festejar el Día del Niño con la presencia del Estado aquí en este ámbito tan característico de Quequén, ¿cómo es este barrio? Sí, se trabajó toda la semana, poniendo obviamente en valor el espacio público que venimos manteniendo, pero bueno, hay zonas que por ahí se suelen generar microbasurales y había que limpiarlas, entonces aprovechamos el pedido de los vecinos de poder festejar el Día del Niño para limpiar toda la zona de atrás de la plaza del microbasural y quedó una plaza hermosa, es un lugar muy lindo y está bueno poder tener un festejo acá con diferentes juegos, actividades artísticas para los chicos y lo vamos haciendo en diferentes barrios, mañana le toca a otro barrio en Necochea, pero contentos, contentos con la cantidad de chicos que se acercaron, con la música, con estar jugando, celebrando básicamente las infancias, ¿no? ¿La idea es que todos los chicos puedan pasar una tarde distinta y al mismo tiempo interactuar entre ellos? Sí, la idea es que los chicos puedan divertirse, que es algo que deberían tener asegurado todos los días de su vida y poder contar con un espacio donde disfrutar, un juego, una merienda, música, en la plaza de su barrio, porque tratamos de no trasladar a los chicos, sino de que puedan un día disfrutar de un espacio público dentro de su barrio, ¿no? Tener actividades en un lugar de pertenencia de ellos. Exactamente, y aparte, así también intercambiamos con los vecinos y las vecinas qué necesidades hay, qué está surgiendo, qué precisan en caso de necesitar algo, conversar, de cómo ven las cosas, de cómo está todo, y nos parece que es una buena forma de acercarnos a través de la recreación infantil también. ¿Alguna oportunidad se evaluaba desde el aspecto médico a los chicos? Sí, el tema es que muchos de los chicos que vienen acá tenemos lo que llaman el programa ProSane, que es donde los equipos de salud van a las escuelas y evalúan lo que es primero y sexto año, y después el seguimiento pediátrico que se le hace a cada chico. En los espacios públicos así abiertos no es lo recomendable evaluar a los chicos porque se expone mucho a la criatura, entonces nosotros respetamos que esto es un espacio de recreación, entonces traemos música, la parte de la escuela de arte con todo lo que es dibujo, pintura, deportes con fútbol, recreación, juegos de carmes, es un espacio netamente recreativo el Festival Río. ¿Qué balance queda de las ediciones anteriores y lo que tienen proyectado como futuro inmediato? Bueno, el Festival Río ha sido una propuesta que sale de participación ciudadana, que si bien no depende de la Secretaría de Desarrollo, lo hacemos en forma conjunta. Es un proyecto que presentaron ellos, que vienen llevando hace ya varios meses. Todos los saldos han sido positivos porque siempre se ha mejorado alguna de las plazas, se ha podido tomar contacto con los vecinos, se ha trabajado con los chicos y con las chicas. Siempre encontrarse con la ciudadanía da resultados positivos. ¡Gracias!